¡Que lo que peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya estábamos sospechando ayer Hoy hemos tenido una muy, pero que muy risculántica descarga de datos Por lo tanto chavales, eso indica de que esta misma noche va a comenzar la parte número 2 de la celebración de Navidad Como ya os podéis imaginar y como ya viene siendo de costumbre Vamos a estar haciendo un directo esperando esta parte número 2 de la celebración Para chequear sobre todo alguna que otra sorpresita que no podamos chequear en el vídeo de hoy En el vídeo de hoy lo que vamos a chequear es obviamente absolutamente todo, 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 todo Todo lo que nos han puesto la database del juego y todo lo que nosotros podamos ver Porque hay seguramente alguna que otra cosita que se van a guardar como sorpresa y que va a aparecer en la celebración Por lo tanto chavales, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyadnos ahí con un buen like, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis que ya sabéis que es la mejor manera de apoyar aquí con el canal Estamos a nada y menos de los 60.000 Ya sabéis, estamos intentando llegar a final de año con 60.000 suscriptores, ¿vale? Sería la re hostia Creo que faltan menos de 500 personas o 500 y poca Así que ya desde aquí os mando las gracias a todos y cada uno de vosotros Entonces, como veis en las news no ha cambiado absolutamente nada, ¿vale? Simplemente hemos tenido la descarga de datos Y ya está, ¿vale? Que para eso supongo que fue el mantenimiento del otro día, ¿no? Para programar esta descarga de datos en el juego Entonces, lo que tenemos por aquí En DBZ Space, como siempre, ya sabéis todos estos enlaces de las páginas que yo utilizo para hacer los vídeos y demás Las tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Pues tenemos que mañana a las 7 y media de la mañana Tendremos a Caulifla Tendremos a Kayle Tendremos al Super Saiyan 2 Gohan También tendremos y también tendremos obviamente a Kayle Y Caulifla LR ¿Ok? Los dos personajes que me faltan por cubrir de aquí realmente Pues bueno, son esta Caulifla Que es una barbaridad de personaje Yo no he visto personaje que te haga sentir más culpable de jugar al juego Me explico Este personaje tiene esquivar garantizado si nos enfrentamos contra Universe Survival Saga o Pure Saiyan Por lo tanto, os podéis imaginar que en cualquier Stream Z Awaken Donde nos enfrentemos contra un personaje de Pure Saiyan, ¿vale? Este personaje va a ser clave Porque va a ser un personaje que no va a recibir nada de Damage Porque siempre, 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 siempre esquiva O sea, siempre garantizado Es una auténtica pasada El personaje no tiene Dokkan Por lo tanto, pues obviamente no tiene unos stats que digas ¡Wow! ¡Increíble! Pero ya os digo Simplemente con la habilidad esta de 100% de Dodge Es increíble Luego tenemos por aquí a esta Kayle Que si nos enfrentamos contra un Universe Survival Saga o Pure Saiyan Va a tirar un ataque adicional, ¿vale? Un super ataque adicional, perdón No solamente un ataque Igualmente estos personajes seguirán viniendo showcase a lo largo del día y demás Así que estará el oro del canal Como Stream Z Awaken de la segunda parte de la celebración Vamos a tener aquí al Papu Golden Furisa, ¿vale? Como veis es la única novedad que tenemos por aquí No hay absolutamente nada más Yo pensaba que iban a meternos los 7 Stream Z Awaken estos Que se hacen todos en un evento Así que nada, más tiempo nos va a dar a nosotros para conseguir esos personajes Y sobre todo pues para farmear las cositas que tengamos que farmear Golden Freezer, pues también un personajazo, ¿vale? Un personajazo Con el Stream Z Awaken El personaje se vuelve ridículamente estúpido Ataque más 80% Reduce el damage recibido un 80% si la vida es 50% o más Y reduce el damage recibido un 50% Y un adicional de ataque más 50% si la vida es 49% o menos O sea, siempre tanquea, ¿vale? La conclusión Siempre tanquea Igualmente ya le haremos un showcase también Cuando esté a puntito de llegar Bueno, que va a ser mañana, ¿vale? Porque esto también llega mañana ¿Ok? Mañana vamos a tener absolutamente todo El banner, los Stream Z Awaken Vamos a tener absolutamente todo Así que lo podéis esperar también Todo en un bueno y risculántico video Entonces, vamos a ir ya a por lo que nos interesa, ¿vale? Que son las misiones de la celebración No tenemos nuevas misiones diarias Lo único que tenemos son nuevas misiones especiales, ¿vale? Como veis Las misiones especiales de la parte 2 van a ser exageradamente fáciles Pasarte un total de 3 eventos de growth Hacer 3 entrenamientos Dar 100 orbes Ganar cualquier Stream Z Battle 3 veces 5, 7 veces, ¿vale? Subir el super ataque de un personaje hasta el level 10 Tenemos el Gohan este que vamos a poder farnear Por lo tanto, tenemos la excusa perfecta Pasarnos cualquier Stage 3 veces Solo haciendo super ataques Sin utilizar support items Y antes de 2 minutos 30 Por lo tanto, también va a estar bastante, bastante easy Y luego con eso ya completaríamos Las misiones de Navidad, ¿vale? Como veis, estas que nos dan cositas aleatorias Bueno, no aleatorias, sino que no tenemos imagen Es posible que nos den o bien llaves O bien también tickets, ¿vale? Es posible que puedan caer algún que otro ticket Aquí al respecto Luego tenemos por aquí, pues Vuelve el evento de Paikuhan y Goku, ¿vale? El evento este de Otherworld Warrior Creo que se llamaba, si no recuerdo mal Un desto increíble, ¿vale? Un evento increíble donde podemos farmear A este ítem de entrenamiento Que está chetadísimo, ¿vale? Vuelve también el evento de los Metal Cooler También un evento super importante Para farmear, obviamente, el super ataque de Metal Cooler Para sacarle este personaje Que está bastante, bastante bien Y algunas cositas más A ver, a ver, a ver, a ver Qué más, qué más, qué más, qué más Vale, destrozó a un montón de enemigos Vale, el Extreme Z Awakened Que vuelvo a insistir Es el de Golden Freezer No nos van a poner otro Extreme Z Awakened Solamente va a entrar ese de ahí Por lo tanto, las misiones Vuelve el evento de Bojack Ya no lo imaginábamos, ¿vale? Porque ya tenemos el anuncio y demás Por cierto, el personaje de Gohan No estoy diciendo absolutamente nada Porque ya lo miramos en un vídeo de ayer, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Y ya está, ¿vale? Realmente nos meten muy poquita cosa Porque ya queda nada, ¿vale? Queda realmente una semanita Para fin de año Que es la celebración gorda Entonces Como veis la celebración Las misiones de la celebración Cosa que me parece súper extraña Empiezan el día 20 a la 1 de la madrugada Es decir, hoy por la madrugada Y acaban el día 1 del 1, ¿vale? El 1 de enero A las 3 O sea, a la 1 del mediodía, ¿vale? A las 12 y 59 No sé qué cojones pasará el día 1, ¿vale? O sea, esto realmente Que acabe a esta hora Normalmente la hora de finalización, ¿vale? De las misiones Suele ser a las 6 de la mañana, ¿vale? A las 6 y 59 Porque a las 7 es cuando viene Todo el cambio de día Y todo el rollo Pero a las 12 y 59 Es exageradamente extraño He estado chequeando por mi parte, ¿vale? Cuando acababa el banner del Goku Blue Kaioken Y el banner del Goku Blue Kaioken Se iba, pues, a la hora de siempre, ¿no? A las 6 y 59 Y eso, o sea, se va el día 1 a las 6 y 59 de la mañana Por lo tanto, es algo un poco extraño todo esto, la verdad Al menos es lo poquito extraño que veo Pero Más extraña es una cosa, chavales Más extraña es una cosa Vamos a meternos aquí Donde están los tickets y demás, ¿vale? Como ya sabéis, tenemos estos tickets de Navidad Que nos dieron 3 al completar la primera parte De las misiones de la celebración Seguramente vayamos a pillar también Por completar la segunda tanda de misiones, ¿vale? O por completar alguna misión en específico Seguramente vayamos a pillar más tickets De Christmas Summon Ticket, ¿vale? Merry Christmas Dokkan Festival Ticket Summon Pero ojitos, chavales Que también nos ponen el de pago Esto Esto es muy interesante, ¿vale? Esto es muy, muy, muy interesante Este ticket ya estuvo en un pasado Este ticket fue el ticket que se conseguía comprando La mejor oferta que ha tenido el Pilaf Troll hasta la fecha, ¿vale? Sin contar el Daily Capsule Que fue para el Goku Ultra Instinto Creo que nos daban unos cuantos tickets A un precio bastante barato, ¿vale? Y nos daban también un montón de orbes Y etcétera, etcétera, etcétera Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que todavía falta un banner Por aparecer Todavía falta un banner ¿Ok? Lo lógico sería que fuese el banner de Tanavata Lo lógico Pero Yo no sé Que nos deberíamos de esperar Supongo que hoy Cuando salte la parte número 2 De la celebración y demás Eh... Vayamos a tener las novedades No, no vayan a poner este banner El, el, el Este Premium Christmas Ticket, ¿no? Eh... Porque, vuelvo a insistir Merry Christmas Premium Dokkan Festival Ticket Summon ¿Vale? Esto que pone aquí de Dokkan Festival Ticket Que lo mismo sale aquí, ¿vale? Dokkan Festival Ticket Esto ya, eh... Hace que no sirva para el banner de Kale y Caulifla LR ¿Vale? El banner de Kale y Caulifla LR No es un banner de Dokkan Festival Ticket Eh... El banner del Goku Blue Kaioken Sí que es un banner de, de Dokkan Festival Pero No tiene ningún, eh... Prefijo de Merry Christmas Banner O sea, no es un banner de Navidad Como tal, ¿vale? No es un banner de Navidad Es simplemente un banner normal y corriente Pues bien Esto era lo que, lo que realmente quería contar, ¿no? De que algo se tiene que venir Algo más Supongo que, vuelvo a insistir Hoy cuando llegue la celebración A la una de la madrugada Que estaremos en directo Vuelvo a insistir, ¿vale? En mi canal de Twitch Eh... Vamos a... Seguramente vayamos a poder comprobar Que es esto que nos van a poner, ¿vale? Yo ojalá sea el Tanabata Porque así podremos comprar todos los LR Que no hemos podido conseguir Etcétera, etcétera, etcétera Pero... Pero ojito con esto, ¿vale? Yo ojito con esto, chavales Porque de verdad Es algo que Realmente me come un poquito la cabeza Hoy supongo que también haremos un directito Por la tarde Hablando un poquito de esto, ¿no? A ver qué esperáis vosotros Qué espera la gente y demás Pero... Gokan Festival Ticket, ¿vale? Así que nada Esperar bastantes vídeos En el día de hoy, ¿vale? Que si showcase Que si movidas Que si tirar o no tirar Al banner de Kalecaolifla Eh... Y movidas así por el estilo, ¿vale? Ya que hoy se van a venir Mucha, pero con mucha chicha Al canal Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Dejar un like o clama, ¿vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nada Nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Kambatel Y Dragon Ball Legends ¡Aiii!